Detrás de escena del más pedido, el elitis conjuntivitis. Primero, como sabrán, el ojo es un lente de contacto. Aclaración, el ojo que ya tengo rojo es por alergia, no tengo conjuntivitis, por favor, créame. Acá voy a ir mostrando todos los Fs, si te da impresión, sácalo. Y como saben, me cuesta tanto porque es un lente de contacto de 22 milímetros, o sea, me ocupa todo el ojo. Para poder lograrlo, únicamente tenía que tener el párpado quieto, así podía entrar correctamente. Así fue entrando, de a poquito, y entró. Me pasa que cuando me lo pongo, tengo que dejar el ojo cerrado para que mi ojo se acostumbre. Pero cuantas más veces me lo pongo, esto me cuesta menos. En el maquillaje tengo este artístico que me compré, porque ya no podía estar más contémpera. Y ahí, como pueden ver, me lo doy pintando como para que parezca más feo. También amarillo. Cada vez parece más podrido. Verde, también. Y listo, ahora solamente faltaría la peluca y las lagañas. Ahí me la puse y me até los pelitos de atrás como para que no se vean. Y ahora las lagañas. Para las lagañas yo uso un slime, con precaución, no lo hagan en sus casas. Y ahora sí, a grabar. Chao, peluca. Si les gustó, no olviden de darle like. Y ahora vamos a hacer a la profesora.